Cuando estaba bajo yo me encontré Algo a mí me dijo que me levanté Había que seguirlo hacia delante El mundo tiene su gigante Cuando estaba bajo yo me encontré Algo a mí me dijo que me levanté Había que seguirlo hacia delante El mundo tiene su gigante Cuando estoy pensando Realmente estoy guerreando Pueden tratar de matarme Pero yo